Yo soy del Chucumayo Y aquí vivo contento Yo soy del Chucumayo Y aquí vivo contento Y de mi tierra bella enamorado yo me siento Y de mi tierra bella enamorado yo me siento Mi corazón lo extraña cuando estoy muy lejos Mi corazón lo extraña cuando estoy muy lejos Y vuelve la alegría cuando a mi pueblo regreso Y vuelve la alegría cuando a mi pueblo regreso Yo soy de mi Chucumayo Yo vivo en el Chucumayo Yo soy de mi Chucumayo Yo vivo en el Chucumayo Y para mi gente linda del Chucumayo Con mucho sabor Goza Música 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 Tupidito 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 Con los ajíces Ay, ay Música 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 Chaza arriba Música 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 Que por la mañana Sale y se le va Sale y se le va Y con su raqueta Y con su raqueta se va a jugar Y por la mañana Sale y se le va Y con su raqueta se va a jugar Música 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 Ni panuchas ni suspiros ya no hace colaciones Por arriba o por abajo con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está Ni panuchas ni suspiros ya no hace colaciones Por arriba o por abajo con la olla de la chara Buscando a su marido que en la chaza está Don José Osa, como goza Chaza, pura, chaza, se le sale de la casa Ya ni siquiera la abraza y ya no comen la casa Ya está, pura, chaza, se le sale de la casa Ya ni siquiera la abraza y ya no comen la casa Hola, ¿qué tal? Yo soy Francia Narváez de la vereda Brisa del Parmar Y en esta ocasión he quedado como reina en los carnavales 2020, el 6 de enero Agradecerle a nuestra nueva administración Señor alcalde, Señor Rosero Y a todas las personas que estuvieron en esta noche aquí Apoyando el carnaval Y esto es hoy, la Bronco de Colombia Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Les saluda su amigo William Benavides Y quiero invitarlos para que visiten esta página Del Placer Puntumayo Estuvimos en este 2020 De conciertos Con mi marco musical la Bronco de Colombia Por Tariño y Puntumayo Creo que hoy es el penúltimo día Y lo hemos terminado Por 7 conciertos que dimos En estas fiestas de carnaval Y hoy fue un día espectacular Sueño hecho realidad Y acá del Placer Puntumayo también fui yo De la Puntumayo de Parmar Y aquí del Placer Puntumayo Llevando el talento y la música A todo Colombia Representando mi tierra querida natal Mi Puntumayo En especial El Placer Puntumayo Y qué lindo que visitaran Esta página Del Placer Puntumayo Y agradecimiento a toda la gente Que nos contrataron Acá para este evento A Dios primero que todo Por hacer lo posible Estar acá Nosotros en Tarima Por primera vez Hacer mis sueños Hecho realidad Y aquí nació William Benavides Creció con la música Y bueno Vamos a llevar la música A todo el mundo